4 y 33 de la tarde amigos de TVCUCUTA.COM En estos momentos veníamos en nuestra móvil y bueno, estamos acá, nos acercamos al Parque Santander y nos encontramos con esta imagen en vivo y en directo a los venezolanos que son llevados otra vez de vuelta para Venezuela Hola amigos, en vivo y en directo para TVCUCUTA.COM ¿Por qué está acá montado en este camión? ¿Por qué lo montaron? Dicen que es migración, que nos van a llevar para allá Disculpe, yo tengo pasaporte, tengo este día, lo que pasa es que nos sacan, yo estoy llegando hoy de Bogotá y no me quieren dejar Yo tengo permiso estadía y les estoy diciendo a ellos que me regalen para colaborar, habla con ellos porque si me rodean por cualquier, por internet, yo salgo con mi permiso de dos años, tengo pasaporte, yo estoy censado acá ¿Sabe que ustedes en ese momento van todos para la frontera, allá los pasan por migración y hay que volver a entrar ustedes? No sé, yo tengo cita cerrada, no creo que entre, pero yo tengo pasaporte ¿Usted venía ahorita por el parque Santander y lo agarraron, le pidieron papeles o lo montaron de una al bus? No, nos pidieron papeles y nos montaron aquí ¿Sabe que usted cree que son violados sus derechos, derechos humanos? A veces, no, 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 no violaron ningún derecho humano ¿Sabe cómo se ha comportado la policía de Cúcuta con ustedes? Bien, bien ¿Sabe solamente es por el tema de los documentos que no los tienen al regla, entonces los suben ahorita y los llevan hasta la frontera otra vez de vuelta a su país? Sí, así mismo es. Como que nos subamos acá y nos colaboremos, que no tenemos documentos, que tenemos que hablar con un documento en la mano. Bueno, amigos de TV Cúcuta, esos son los testimonios en estos momentos. En vivo y en directo desde el Parque Santander a los hermanos venezolanos que fueron montados en este camión de policía y que son llevados ahorita en este momento hacia el puente Simón Bolívar. Ellos mismos acaban de decir que la policía metropolitana de Cúcuta se comportaron muy bien con ellos, pero por el tema de no tener los papeles, la regla, la documentación, pues son dejados en estos momentos en el puente Simón Bolívar otra vez para hacer retomados a Venezuela. ¿Cómo le parece? Buenas tardes para TV Cúcuta.com. ¿Cómo le parece a usted esos operativos de la policía metropolitana? Al nieto mío me lo jodieron, hablándolo así vulgarmente. Mire, lo arruñaron. Una mujer policía, aún no sé. O sea, le violaron los derechos humanos porque se estaban metiendo con él. La señorita Jessica Roja fue grosera conmigo y me arruñó. O sea, usted también fue montado en ese bus. Yo tenía un trámite de papeles acá. Entonces la señorita vino, me empujó, porque yo le dije que iba a buscar los papeles. Ahí en la buseta, voy a trabar en busetas. La señorita llegó, me empujó, que no iba para ningún lado, que mostraba la cédula, que yo me iba para la migración. Luego, llegaron y me esposaron. Entonces, con eso le dije que me dieran permiso para ir a buscar la cédula, los papeles, que estoy en trámite de papeles. Entonces, llega la señorita, que no, y me empujaron y me dieron un rato sentado. No con eso, me montan en el camión. ¿Y usted cómo hizo para otra vez volver a nuestro país? No, no, yo tenía en trámite de papeles. No he salido todavía. Entonces, como tenía en trámite de papeles, me trajeron los papeles nuevamente y luego estoy aquí otra vez. Ah, bueno, pero usted denuncia el tema de que fue agredido por esta funcionaria. Sí, yo voy a denunciar eso, que la señorita me agredió, físicamente, también como verbalmente, y también tengo testigos. Bueno, amigo. Bueno, papito, que pasen buena tarde, mi amor. Bueno, muchos testimonios en estos momentos en el Parque Santander. Estamos en vivo y en directo para tdcucuta.com, escuchando pues estas historias que son personas que por su documentación son montadas a estos camiones de la Policía Metropolitana de Cúcuta y son llevados otra vez al puente de Simón Bolívar. 4 y 36 de la tarde, seguimos informando en minutos. Vamos a estar en el vueltón de tdcucuta.com para que usted no se despegue en nuestra transmisión. Hoy va a ser vía Instagram, para que nos siga en nuestra red social. Instagram y esté pendiente del vueltón del día de hoy por la Gran Colombia hasta llegar al Parque Los Libertadores, hasta la Avenida Libertadores del Malecón, para que usted esté informando de todo lo que sucede en estos momentos en Tdcucuta y también en nuestra área metropolitana. Seguimos informando desde el Parque Santander, por la cámara de Andrés Suárez, informó Kevin Orozco.